¿Cómo hacemos para preparar bien nuestra confesión? Primero que todo, para confesarnos bien tenemos que saber que es uno de los mandatos explícitos y más claros que dio nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ahí es clarísimo que el sacramento de la confesión fue instituido por el mismo nuestro Señor Jesucristo y encomendado a los apóstoles para que ellos lo administraran. Así que, ¿cómo confesarnos bien? Primero con fe. Sabemos que es la celebración de nuestro encuentro con el Señor y por lo tanto de nuestra reconciliación más perfecta con Él. Que se hace desde la fe, por supuesto, pero que se hace sacramentalmente porque el Señor quiere cubrirnos de abrazos como al Hijo Prohíbe. Hay cinco pasos para hacer una buena confesión y esos los tendremos siempre en cuenta. Examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de la enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra.